Nessa's Playhouse ¡Bienvenidos a la casa de Nessa! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¿Te gusta? ¡Es muy lindo! ¡Sí! ¡Lista para la acción! ¿Tienes una sorpresa, mami? ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Qué lindo corazón! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Otro regalo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Mira este vestido! ¡Hola! ¡Oh! ¡Amo mi regalo! ¡Amo este juguete! ¡Es maravilloso! ¡Oh! ¡Mira este vestido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Que los cumplas, Nessa! ¡Que los cumplas, Nessa! ¡Para, ¿qué haces! ¡Qué tienes ahí! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Qué tienes ahí? ¡Tráelo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso es para mami! Nessa, Nessa, Nessa's Playhouse Nessa, Nessa, Nessa's Playhouse ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Oh, sí!